Hola, soy Silvia Katz y les voy a leer un poema de mi libro, Cuando juegan las palabras. Se llama Pisa, pis, suela. Pisa, pis, suela, zapato y espuela, me dijo mi muela que vaya a la abuela, que ni, que so, que esconda este olor a pie debajo de la torta de sanduiches. Pisa, pis, suela, calor de candela, me dijo esa vela que vaya en ciruela, a mí, que soy, igual al mismo pez que nada en la cueva del un, dos, tres. Pica, picuela, picor de la escuela, me dijo el que vuela que juegue rayuela, que fui, que voy, que saque ahora un lindo diez de adentro del libro del yo, no sé.